Bienvenidos estudiantes, hoy comprenderemos lo que es y cómo se puede aplicar la distribución normal en un problema de contexto real. Consideremos a un grupo de 40 estudiantes de un curso, a los que les preguntaremos su estatura y analizaremos cómo se distribuye. Comencemos por conocer cuál es la menor y mayor de estas estaturas para establecer intervalos. Usaremos los siguientes intervalos para agruparlos, 1,40 a 1,50, 1,50 a 1,60, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80, 1,80 a 1,90, determinando las frecuencias absolutas 4, 9, 15, 8, 4. Al representar la distribución de estos datos en un histograma resulta... Considerar un solo curso no es suficiente para observar una tendencia, por lo tanto incorporaremos más cursos del mismo nivel. De esta forma es posible inferir una generalización del comportamiento respecto al objeto de estudio. Ya que la muestra es más grande, reduciremos la amplitud de los intervalos para así observar mejor la existencia de una posible tendencia. Probemos esta vez con la estatura de todos los estudiantes de la comuna donde se inició el estudio, pero esta vez disminuyendo más aún el intervalo. ¿Pueden imaginar la forma que tomaría si se disminuye cada vez más la amplitud de cada uno de los intervalos? Al trazar una línea curva sobre esta distribución es más fácil apreciar que hay una distribución con forma campanada, comúnmente denominada como campana de caos, la cual describe una distribución normal llamada así, ya que muchos fenómenos naturales y poblaciones estadísticas tienen este comportamiento, como es el peso de niños, el tamaño de las hojas de un árbol, la distribución de los sueldos en una empresa, hasta los puntajes de la PSU tienen un comportamiento normal. Una de las características de esta curva es que es simétrica respecto a la medida de la población, generalmente denotada por la letra griega mu, y usando como parámetro la desviación estándar denotada por la letra griega sigma. Como por debajo de la curva se encuentra toda la población, entonces la mitad de los datos serán menores que el promedio y la otra mitad serán mayores. Dada esta simetría es que es posible establecer diversas propiedades, lo que facilita el estudio de diversos fenómenos. Estas propiedades serán trabajadas en el desarrollo de la clase. Como pueden notar, la distribución normal cumple un rol esencial en los estudios estadísticos, ya que no es una herramienta únicamente del mundo de la matemática, sino que es transversal a múltiples disciplinas, como del ámbito natural, social, psicológico, por lo que no es un contenido recomendado para pasar por alto. Así, estimados alumnos, finalizamos esta cápsula para introducirnos al concepto de distribución normal en variables estadísticas.